De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos podido vencer el mal? Claro, pues A fuerza de bien, haciendo el bien Puedo vencer el mal Porque sé que está vencido ya con la resurrección del Señor Y no va a triunfar nunca Puede ser un triunfo momentáneo De algún momento, una cosita así Pero sabemos que a la larga el bien siempre sale adelante Así que nos decían No nos cansemos de hacer el bien Y cuando hay un mal No lo venzas con la prepotencia Con la ira, con el enojo Con las armas No, haciendo el bien Nada más que eso Y eso es lo que falta hoy día Porque hoy día al mal ¿No es cierto? ¿Qué hacen nosotros? Hoy, ¿cómo vamos? Nosotros a lo mejor con prepotencia Hoy, ¿qué te dejamos? No Dediquémonos a hacer el bien Nada más Y si nos hemos caído Y hemos hecho algo malo Señor, perdona Y vamos haciendo el bien Y vamos a ver cómo vamos cambiando No solo nosotros mismos Sino todo nuestro entorno Porque vamos entregando ese mensaje de amor Ese mensaje que está aquí Ese mensaje de amor Del Señor Que es nuestra luz Que es nuestro camino Que es nuestro alimento Y estamos con este hebreo ¿No es cierto? Ahí que están Un poco difícil la gente Y aquí nuestro querido Pablo Nos va aconsejando Y en Hebreo 2.18 Mira cómo nos aconseja Que el Espíritu Santo nos ilumine Y dice Precisamente Porque el mismo fue sometido Al sufrimiento y a la prueba Puede socorrer a los que están bajo la prueba Palabra de Dios Palabra de consuelo Estamos en una prueba Estamos desesperados Estamos pasando por unos momentos Tremendamente difíciles Pero el amado El amado Señor pasó por eso Y mucho más Precisamente vino para eso Se hizo hombre Llegó donde la mamita virgen ¿Ah? Y pasó por todo Desde poco menos que Ante nacer ahí La virgen Tuvo que luchar por él También Enfrente a todos los que podían Estar hablando Cosas que no correspondían Ante nacer Tuvo que salir Corriendo Con José A buscar lugares No lo recibían Ahí en su huetita Estaría él ahí Ah Moviéndose para allá Para acá De un lado a otro Después apenas nació ahí Pobre Tiene que salir De nuevo Se está instalando En un lugar Y tiene que volver Después adulto Lo toman preso Lo insultan Lo clavan Se ríen de él ¿Cómo no vas a ver Todo Todo Lo que tú puedes estar pasando? Y aquí dice Precisamente Para que él Fue Sometido Al sufrimiento Y al aplauso Para que tú Tengas esa confianza Sepas que Puedes salir adelante Y que él te va a entender Pero no ir Al tarón A la vidente A esas personas Que dicen Que yo sé todo Y te me van induciendo Para el mundo Y no Aquí está esta palabra Aquí está Este libro maravilloso Que es El mismo Señor Y aquí vas a encontrar La palabra de consuelo La palabra que te va a levantar La palabra que te va A llenar de paz De amor y de alegría Para salir adelante Así que hermanos queridos Frente a las problemas Frente a los sufrimientos En vez de irme para un lado Irme para el otro Aquí Acudamos al Señor Él ha dicho No tengas miedo Yo estoy a tu lado Y yo soy La resurrección Y la vida Por lo tanto Tú también Con esa confianza Y esa fe En él Vas a salir Siempre Hoy Mañana Y cada vez Que nos caigamos Vamos a salir Adelante Gracias al amor Del amado De los amores Que es Cristo Nuestro Señor Estén Que es Cristo Tiérar Vivo Que es Cristo Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor No se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor